Continuamos con más información. Con el fin de poder disfrutar de unos días de esparcimiento y asistir a los diferentes eventos de esta Semana Santa, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. La exposición al sol durante tiempos prolongados sin ningún tipo de protección puede traer graves consecuencias. Entonces usar sombrillas y bloqueadores, siempre. Así no haya mucho sol, siempre es bueno protegerse porque los rayos que hacen daño no necesitan que esté la luz del sol directamente, sino que así haya nubes, la luz ultravioleta penetra y daña y quema. Entonces es muy importante sombrilla y antisolar. Y es muy importante la hidratación. Pues si sigue el tiempo como va, todo un día, una tarde, unas horas con un buen sol, los niños, la gente de edad, mire, la devoción es muy común en la gente de mucha edad y no es lo mismo un muchacho que una persona de 70, 80 años. Ojo con hidratación, una buena sombrilla, por si de pronto pasan días pues así con buen sol. En cuanto a la alimentación, se debe tomar una serie de medidas para evitar posibles intoxicaciones. Evitar pues consumir cosas que no de dudosa procedencia porque hay mucha intoxicación alimentaria por esta causa. Mire que el pescado si se conserva adecuadamente es excelente alimento, pero si no hay buena práctica de preparación puede intoxicar fácilmente. Que tengan sentido común en lo siguiente, cuando alguien le da diarrea, cuando es por el alimento es muy difícil que 10 coman y a uno solamente le afecte. Cuando hay una bacteria o una toxina, generalmente hay más de uno. No digamos que todo, porque hay gente que de pronto comió menos cantidad, lo que sea, pero si hay 2, 3 perronas con los mismos síntomas, ¿qué son los síntomas? Náuseas, dolor de estómago y diarrea. Eso es una intoxicación alimentaria, entonces inmediatamente pues acudir a por urgencia porque hay que hacer el trabajo de investigación a ver qué es lo que pasó. Entonces es muy importante, ojo con, como las plantaciones a veces son largas, con los fiambres, con pollo, el pollo se daña muy fácil. O sea, que sean alimentos que sean muy bien cocinados y que hasta el último momento estén en refrigeración. De igual forma, se deben tener en cuenta las recomendaciones durante las celebraciones litúrgicas, las cuales por lo regular se extienden por espacio de varias horas. Hay perronas que sufren mucho de hipotensión ortostática, ¿qué es eso? Que se paran, cuando hay mucha gente, mucho tiempo parado, se les baja la presión. Entonces empiezan a sentirse mareaditos, pero realmente no hay dónde, entonces se desmayan muy fácil, por la aglomeración, poco oxígeno. Entonces estas perronas que ya tienen antecedentes, por favor que tengan una buena, pues una sillita, o madrugan más o le cargan la sillita, porque con toda seguridad les va a desmayar otra vez, porque ya tienden a eso, a que les baja la presión ante tanto público y estar parados mucho tiempo. Si usted durante esta semana viaja a Tierra Caliente, tenga en cuenta que puede estar en una zona propensa a la proliferación de vectores que producen el dengue, el zika y el chikungunya, por lo que se recomienda tomar las medidas de protección correspondientes, entre ellas la vacunación.